Como directora del programa, diría que mi mayor satisfacción es ver crecer a mis alumnos. Llegan aquí a los 15 años, 14 años, son todavía unos niños y uno se vuelve como una especie de testigo de su crecimiento, de su desarrollo personal, de su desarrollo emocional. Y verlos crecer, llegar al momento de su graduación, estar detrás del podio, dando estos aplausos, verlos recibir sus diplomas, es una satisfacción enorme. Porque uno, de alguna manera, conoces la historia personal de ellos, sabes lo que les costó llegar hasta ese momento de sus vidas y se siente increíble. Me encantaba el ballet y solía practicar yoga. Soy soccer mom, lo que quiere decir que soy la porrista oficial de los partidos de fútbol de uno de mis hijos. También te puedo decir que ahora soy chofer, soy también terapeuta, soy especialista en dinosaurios y en animales de la prehistoria, y vaya que lo disfruto bastante. La música es parte de mí, es algo que se mantiene de manera constante en mi oficina y en mi casa, pero los géneros son tan variados que es difícil decirte cuál es mi música favorita.